¡No! ¡He llegado demasiado tarde! ¡Oh no! ¡Ya he llegado, chicas! ¡Qué bien me lo he pasado en la playa! ¡Qué bien! Nosotras nos lo hemos pasado genial aquí en Cerrazas. ¡Anda! ¡Ven a la asesorosa! ¡Que os he traído un pegado! ¡Mirad qué religios de mar más bonitas! ¡Dicen que se puede escuchar el mar a través de ellas! ¡Ay! ¡Qué daño! ¡Cama vuelves a meter tu oreja en mi casa! ¡Era algo! ¡Vale, vale! ¡Oye! ¡Pues son súper bonitas! ¿Eso se come? ¡No, hermanitas! ¡Son para decorar! ¡Uf! ¡Vaya caca! ¡Venga! ¡Dejaos de tonterías y vamos a ver nuestras reliquias! ¡Pero qué hacéis! ¡No puedes tocar las reliquias! ¿Pero por qué? ¡Si has dicho que son un regalo para nosotras! ¡Y lo son! ¡Pero todo el mundo sabe que las reliquias marinas no las pueden tocar los animales de tierra! ¡Porque si no se convertirán en animales de agua! ¡Eso puede saber para qué nos compras algo tan peligroso! ¡Porque son súper monas! ¡No me he podido resistir! ¡Venga, chicas! ¡A vuestras camitas! ¡Venga! ¡No sois las tontitas! ¡Oh, no! ¡What! ¡Venga! ¡Me voy a descansar! ¡Ni se os ocurra tocar las reliquias de mar! ¡De acuerdo! ¡Sí, papi! Hermanitas, esas reliquias son nuestro regalo, ¿verdad? ¡Sí, Dasha! ¿Vamos a dejar que Sergio no os prohíba tocarlas? ¡No, Dasha! ¡Pues esperad aquí! ¡Porque vuestra hermana mayor va a conseguir nuestros regalos! ¡Dasha, Slavito! ¡Dasha, Slavito! ¡Ay, no! ¡Mi c***! ¡Sergia ha puesto una trampa con rayos láser por todo el pasillo! ¡Tranquila, Dasha! ¡Como yo soy más pequeña y ágil que tú! ¡Seguro que ya podré recuperar nuestros regalos! ¡Allá voy! Bueno, la intención es lo que vale, ¿no? ¡Mira que sois torpes los perros! ¡Dejad de este trabajo a la gatita más guapa e inteligente del mundo! ¡Pasaré por estos láseres sin ningún problema! ¡Y como buenas manitas los desactivaré para que podáis pasar! ¡Y ahora iré corriendo por... ¡Vale! ¡Sergia ha puesto una pared invisible para que no podamos pasar! ¡Esta sí es mi oportunidad de demostrar... ¡Que estoy loca! ¡Aaaaaaah! ¡What! ¡Sí, está muy loco! ¡Por fin tenemos las reliquias a nuestro alcance! ¡Pero... ¡Esas reliquias son falsas! ¡Y las verdaderas estarán escondidas en alguno de estos cienfifasos! ¡Oh! ¡Tranquilas, chicas! ¡Yo tengo mucha experiencia en retos! ¡Encontraré las reliquias antes de que Sergio se despierte! ¡Confiar! ¡Suscríbete! ¡Ahora sí no hay manera de encontrar nada! ¿Cómo? ¡Esa es la gama silenciosa! ¡Antiperdizas de Forbuelo! ¡No me digas que esas tres se están intentando! ¡Chicas! ¡La has encontrado! ¡Tómalo a vuestra! ¡No! ¡He llegado demasiado tarde! Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Ahora! ¡En vez de chilear dos perras y un pato! ¡Tengo! ¡Hija! ¡Una sirena! ¡Y un cangrejo!